¿Cómo es posible que un jefe de Estado, y me refiero en este caso al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, ¿cómo es posible que tengas la cara tan dura de pedirle a los Estados Unidos que se retracte de las acusaciones nada menos que de narcotráfico internacional contra su vicepresidente Tarek El Aysami, un señor que además tiene un dudoso pasado que se los dejo de tarea? Un tipo que está todo el tiempo defendiéndose en Twitter. Aquí tenemos uno de sus últimos Twitter. Ante la infamia y la agresión imperialista, uno, moral intacta, dos, mayor firmeza y convicción antiimperialista, y tres, mayor conciencia chavista. Pues ya está, con eso no hay problema, todo está solucionado, sobre todo la uno, moral intacta. O sea, vamos a ver, Tare, Tare. ¿Quieres decirme que escribimos un tuit y borramos el pasado y ya está? No lo prueben en casa con sus parejas, desde ya les digo que no funciona. O si fuera poco y no estuvieran ya hasta el mismísimo cuello, viene el señor Maduro a sacar la cara por él. Bueno, si a esto se le puede decir sacar la cara. Dos horas después, sabemos el lobby intenso que hace la mafia mayamera. La mafia mayamera. No me queda claro si viene de Miami, Guayabera, pero algo me alivió y fue escucharlo decir esto. Es defender los valores de la propia venezolanidad. Venezolanidad. Esto me niego a repetirlo y además no se lo dejo ni de tarea. Pero no te metas con Venezuela, ¿eh? Porque te secan. Se secarán todos los que nos atacan. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, ¿sí? Seco tienes tú al pueblo venezolano que está pidiendo el agua por seña. Y a propósito de seña, quería también señalar algo sobre otra cara conocida de Latinoamérica. Evo Morales, el presidente, el excelentísimo presidente de Bolivia. Ah, no, no, verdad, verdad. Que a ti no te gusta que te llamen así. Lo he eliminado, excelentísimo presidente. Yo sigo pensando que excelentísimo viene, viene de excelentísimo. Yo no me siento lento. ¿Ese lentísimo? A ver, Evo. Excelentísimo, que viene de excelencia, que a su vez viene de excelente. ¿Lo has visto como excelentísimo? Es que es casi imposible. Tiene una X. Pues este señor muy lento no va. Pues acaba de inaugurar un museo en su ciudad natal con un costo de más de 7 millones de dólares. ¿Qué te preguntarás? ¿Qué puede haber dentro de un museo indígena que cueste tanto dinero? Pues camisetas sudadas del Prezi. Prezi, así sí te podemos llamar, ¿no? Un poco me está gustando que los obreros dicen compañero presidente, compañero Prezi. Compañero, perdón, perdón. Compañero Prezi. Que nos faltó eso. Y es que es complicado porque en cuestiones de aferrarse al poder son capaces de hacer cualquier cosa. Pero ninguna supera Cuba. Cuba es demasiado. Es un país que antes era un nombre y ahora resulta que es un apellido. Va de Castro a Castro a Castro. Ahora dicen algunas fuentes que el próximo sería Alejandro Castro Espín. Hijo del actual presidente Raúl Castro y sobrino del anterior presidente Fidel Castro. No me extrañaría que cuando se le acaben los castros por allá, que es difícil porque son los muchos, piensen en la mismísima Angelina Castro. Que no te aseguro yo que saque mucho la cara por el país, pero sin duda le dará el frente a la situación. Por suerte lo último parece ser una broma. Y estoy hablando de lo del hijo de Raúl. Lo de Angelina, no lo sé. Bueno, pues nada. Esto fue un breve resumen de nuestra sociedad. Me despido con unos versos de ese gran poeta. Si necesita reggaetón, dale.